Muy buenas querida audiencia, bienvenidos a Barrio Oscuro TV Bienvenidos ¡Ey! ¡Ey! Donde exploramos los secretos y los misterios más oscuros del mundo del entretenimiento Hoy nos sumergimos en el ocaso de una era de la séptima generación de consolas En concreto, nuestra amada PlayStation 3 El final de una generación que muchos recordamos con cariño La PS3, esa joya que ha sobrevivido al paso del tiempo y a las circunstancias Aunque últimamente la cosa no está tan bien ¿Será esta vez el adiós definitivo? ¿Ha llegado el ultimátum ahora de verdad? Por favor, permanezcan aquí y acompáñennos mientras vemos un ching de historia y el posible destino de la PS3 La PlayStation 3 que fue lanzada en 2006 Marcando el comienzo de una era en los juegos de alta definición Y experiencias de juegos revolucionarias Sin embargo, a pesar de sus innovaciones Su camino nunca ha estado exento de desafíos Ya desde el principio, aunque de diferentes maneras Siempre hubo altibajos De hecho, la PS3 se enfrentó a una competencia feroz desde el inicio No solo contra Xbox 360 de Microsoft Sino también con la Wii de Nintendo Aún así, logró consolidar una gran base de seguidores leales Gracias a su contenido exclusivo y su versatilidad Pero como ustedes saben, ya el problema persiste desde hace años Ya no sabemos cuántos intentos ha pegado Sony por intentar cerrar la Store de la PS3 Lo que siempre y afortunadamente ha provocado una reacción masiva por parte de nosotros La comunidad de jugadores Y de esta forma a la compañía no le ha quedado otra que retractarse Demostrando el poder por parte de nosotros Esta gran base de usuarios a día de hoy Pero ahora un poco más en serio muchachos Por mucho contenido que creemos y remastericemos No hemos de olvidar que estamos en una casa que no es la nuestra Por lo que la dura verdad y que muchos sabemos Es que Sony, como se levanta un día con el pie izquierdo y se joda en todo Puede darse el momento que por mucha palanca que hagamos los usuarios Acabe cerrando Y ahí la prueba, vean las demás compañeras de la séptima generación La Wii y la Xbox 360 ya cerraron Entonces todo esto le da consistencia a la prueba a la vez que lo hace más volátil Pero entonces, ¿cuánto tiempo más podrá sobrevivir nuestra amada PlayStation 3? ¿Realmente tiene futuro? ¿Seguirá resistiendo el paso del tiempo o su cierre es inevitable? Pues hemos de decirles que con todas estas preguntas frecuentes Que muchos nos hacemos, no tenemos una respuesta concreta ¡Calla mierda, 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 mierda! Porque todo esto son hipótesis No hay noticias oficiales Y que también es un poco la lucha de David contra Goliat O sea, muchachos, si la compañía se pone en serio Y empieza a banear todo de verdad Va a ser una eliminación de contenido como nunca antes O dicho en cristiano que no va a quedar títere con cabeza ¿Por qué deposite mi fe en la ciencia y la tecnología? Para los que hemos crecido con esta consola Que le hemos metido y seguimos metiéndole tantas horas Es triste pensar que podría desaparecer Aunque, como ustedes saben, no somos muy de la tienda virtual Pero sí hemos probado alguna vez contenido de la PSN Pero es que en verdad lo mejor siempre va a ser la copia física Ya que lo digital vive en la electricidad Y si pasa algo como esto, probablemente se pierda Y bueno, sé que muchos aún lo hacen Que compran en la PSN y juegan online a diario ¿Por qué? Porque la PS3 es una pieza única en la historia de los videojuegos Es un sentimiento que tenemos arraigado dentro de nuestros corazones Pero ahora que es oficial que Xbox 360 cerró sus puertas La PS3 se convierte en la última superviviente de la séptima generación Pero, ¿por cuánto tiempo más? ¿Estamos preparados para el adiós definitivo? Y atención, es verdad que de alguna manera Aunque todavía no haya una condena oficial Lo que sí es verdad es que hay un gran ejército de hackers, desarrolladores y jugadores en activo Y todos, aunque nos duela Andamos con la mosca detrás de la oreja Esperando a que aparezca el anuncio del cierre de Sony Aunque no queramos, sabemos que está ahí, a la vuelta de la esquina Y en un principio, esto es solo el cierre de la tienda y de los juegos online Pero como todo es posible, y no quita que se enfaden de verdad Como vengan dando y se pongan duros No va a quedar ni gen, ni el custom firmware, ni va a quedar nada O sea, muchachos, piensen esto Todo lo que sea digital y dependa de la conexión en red está en peligro ¿Y ustedes, qué recuerdos tienen de esta gran consola? Por favor, déjenos un like Que apoyen a la comunidad de la PS3 Sigamos haciendo piña como la comunidad retro que somos Comentennos sus pensamientos ahí abajo Porque aquí sí les leemos Y si es la primera vez que nos están viendo Suscríbanse y toquen la campanita Para estar al tanto de mucho contenido variado y constante Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí En barrio oscuro, TV No fuimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!